Hola, hola, ¿qué tal mis queridísimos amigos virtuales? En el día de hoy vamos a usar el arma fantasía. Además, van a regalar algo interesante en la Copa 2023 Vogue. Unas cajas que son nuevecitas en el día de hoy, por 10 veces, increíble. ¿Quién habrá sido el estúpido que se compró por 10 veces esto? No lo sé. Obviamente es para que te den algo de sazón, ¿no? Para que luego ya, por lo que te toque, vuelvas a comprarlo. Es más que obvio, así es. Y es el evento de tiempo, claro que sí. Al jugar media hora, Z26 Blitz por 4 días, 1 hora, más Hanna por 4 días. Este es personaje Gap. Ajá, y Eliana, por cierto, por un día. Uno lo da por 4, tú por un día, salón, weão. 90 minutos, Aitá. Copa 2023 Vogue por 10 veces. Y al jugar, 120 minutos, DHS, D2 Halloween por 7 días. El evento para nuevos usuarios funciona si te creas cuenta de premia. El evento de retorno funciona si estás inactivo un mes. Tú retornas de premia. En el evento Burnie, más 400% de GB, 200% de oro. Bueno, ahí están todos los regalos. Vamos a la tienda y ver en el evento 1 más 1. El 1 más 50 para las Monteries número 12. El 1 más 25 para estas dos cajas. Para la caja aniversario, para todas las Mysteries Bugs. Para todas las Olympies. Jackpot Buck para las Copas, 1 más 30. El 1 más 8 para la Megabox. Y 1 más 1 para estas tres cajas. Item, acá tenemos la caja nueva. Las balas de plata y al 500% de GB. Independientemente si abres la Copa Lata. Arma GM. Luego W Pack. Padre y Cura de Cash no está disponible. W se tienda. Pago se mantiene tal cual. Cash a Londín. La Montel número 1 es lo único resaltante. Además de las armas navideñas. Legend y Fran. Luego de esto, vamos a irnos a estadística. Pablo con más de 144 millones de GB. Es impresionante la cantidad de GB que tiene Nano. 94 victorias, 0 derrotas. HSTB, 11.124 kills. Dios Rey, 4.678 headshots. 357 horas, 4.962 wolf kills. Jorge, 72 victorias al boss. Misión, solo por ingresar 30% de GB. Acá sale la cajita aniversario. Y la cajita de humano en cualquier de los objetos. De ser tiene 5 headshots. Ahora, por fin vamos a ver en lo que es la recompensa de la vendo. Puedes canjear la 1900S de fantasía. Y aquí es nueva. Claro, casi todo ya he utilizado. Mañana utilizo este. 50 Fs para conseguir estas dos armitas. Coloridas, rosaditas. Para conseguir estas letras. Lo único que tienes que hacer es conseguirte el Power User. Que es un PACAF. Lo vas a conseguir en WS tienda. Por 30 días. Te lo recomiendo mucho para recolectar las letras más rápidamente. Hasta este fin de mes, me parece. Claro que sí. Así que aprovecha la oportunidad. Luego lo canjeas, hermano. Son las 2 y 24 de la tarde. Y tenemos una aproximada de 318 salas verdes. Y 320 salas blancas. Ya, vamos a la partida, amiguito virtual. Sin más, bla, bla, bla. Amiguito virtual. Deseenme suerte, por favor. Y que, pues bueno, vaya bien en la partida. Iba a usar el arma y lo vota el muchacho. Esta sí, creo que va a ser la buena, mi gente. Vamos a enfrentarnos a esta gente. Que está un poco rara. Se va y ingresa. Ya, este men no va a volver a ingresar. Está que juega con nosotros. Sale y entra, sale y entra. Y este men me parece que está probando su hack o algo. Ya, este va a ser kikiado. Bueno, por fin, hermano virtual, usaré esta A12 Fantasía. El arma que hace ver arco iris y un mundo de ilusión, un mundo de fantasía a los lobos. Así es y vamos a ver si es cierto, ¿no? Creo que sí, ¿ah? Creo que sí es cierto que hace ver a los lobos un mundo de ilusión, un mundo de otra realidad. Esta ermita promete ser más poderosa incluso que la A12 Sakura. Entonces, esto puede ser real o no. Ya que me he enfrentado a varios, bueno, por lo menos a una reboot en el día de ayer. Cosa que no grabé antes de querer iniciar supuestamente un directo. Y pues me sorprendió lo que dispara esta arma. Es increíble, hermano. Es una mata lobos, pero tienes que usar, eso sí, las balas de plata. Está muy rota esta arma también, ¿ah? Es un poco inferior a la Bember, me parece. Pero lo compensa con muchas balas más. Sigue de 35. La Bember solo tiene 10. Así que hay que considerarlo. Acaba de ingresar un VIP. Algunos VIPs son hackeros. No me confío a veces de toda gente porque... Demasiado, demasiado fastidiosa. Incluso me da aburrimiento hablar de ellos. Porque usan hack, hermano. Si no usaran hack, hermano, puta. Uno sería feliz, huevón. De verdad, uno sería feliz sin usar hack. Pero usan hack, pues. Y es triste, hermano. Es triste. Es triste. Les duele demasiado perder. Papi y papu. Por fin, aleluya, amigo virtual. Vinieron los amigos super virtuales. Ojalá que no sean hackeros, amigo. Por favor, eso es lo que uno de siempre desea. Que no usen hack, amigos. Por favor, amigos. Bueno, me mató el muchacho de la flor. Perfecto, amiguita, perfecto. Ya, ahora sí. Ojalá que esta gente respete, hermano. Estamos jugando con especiales. Me buje, me buje. Andamos muy buje en el día de hoy, amiguito. Nada mal, ¿eh? Bueno, al menos me llevé a uno al final. Vamos, vamos. Dispara, dispara, dispara. Bien, 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 bien. Excelente. A ver, ahí está. Ay, concha de tu madre. Ese es un ataque. Tiene un daño. Estamos un poco malas. Mierda, me metió madre de cash. No sé qué mierda. El toque de un mazón. Ya, ahí. Maldito. No, me logro bajar, tío. Ya, murió, murió. Vamos. Mátalo, mátalo. Pucha madre. Ay, 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 amiguito. Pipi, pipi, no más. Ay, uy, qué fue. Con razón, había uno que bajaba muy rápido. Ay, Dios. Ahí vamos a jugar, ¿no? A ver A una pena Toma Una penita bien maciza Saludaré a todos los amiguitos virtuales quienes son miembros del canal Tenemos a Arnold Driego, miembro oro, saludos para Jan Paul, miembro oro, saludos para Dagloquendo World, miembro oro, saludos para Hamas, el Cache de Oro, Totan, Pekka, miembro oro, saludos para José Fernández, miembro oro, saludos para Nilton González, miembro diamante, el sub que ha regalado muchísimos miembros también Miembro oro, Nexus, oro, Josué PC, miembro oro, Iván Gamer, miembro oro, Gemma Mantequilla, miembro oro, Enrique Seme, miembro oro Javier Reyes, miembro oro, Abraham Fernández, miembro oro, Milaros García Rojas, miembro oro, Cristian José Bancés, miembro oro, Fran Chávez, miembro oro, Omar Vargas, miembro oro, Edith Ríos, miembro oro, Corot Wall, miembro Zafiro, Remilia, miembro oro, Vixloff, miembro oro, Trenzo, miembro oro, Jack, miembro oro, Saran, miembro oro, Jarson Chauca, miembro oro, Young, miembro oro, Lisa Gómez, miembro oro, Kevin Díaz, miembro oro, Loco Toyo Mas, miembro oro, Luis Bendez Ucoica, miembro oro, Johan Fernando Díaz, miembro oro, Carlos Gutiérrez, miembro oro, Rosa Yamoca, miembro plata, Mario, miembro oro, Aiko Girs, miembro oro, DJ Tu Lobito, Fiu Fiu, miembro oro, Josué Gualujol, miembro Zafiro, Andy BSXD, miembro oro, Shipper, miembro oro, Alexis Fernández, miembro oro, Leonardo Daniel, miembro oro, Nilton González Huayta, miembro oro, Josué Cárdenas, miembro oro, Luis Gerardo, miembro oro, Alexis ZT, miembro Zafiro, Lusami, miembro Zafiro, Danger, miembro oro, Cosita Rica, miembro oro, Adem de Rebeza, Firo, Marco Tomás 79, miembro Zafiro, TheRake, miembro bronce, Atuncito, miembro oro, Inca Production, miembro oro, Wolf, miembro Zafiro, Fa, miembro oro, Santiago, miembro oro, Ángel Zeta, miembro diamante, Elmenka, también regaló muchísimas suscripciones, miembro oro, Vito Pak, miembro oro, Laura Martínez, miembro oro, Hans Ahami Ruiz, miembro oro, Jair Buiza, miembro oro, Alex Crecaño, miembro oro, Hugo DP, miembro oro, Zeta Ranks, miembro oro, Elfeldaír Arcapaza, miembro oro, Denaro, miembro oro, Estefano Vilca, miembro oro, Alpaca, miembro oro, Tazda Usdua, miembro oro, Ronald Aukey, miembro oro, Brian Baldeon, miembro plata, Sr. Pulsera, miembro bronce, Sr. Espartaco, miembro Zafiro, G-Dragon, miembro Zafiro, Junior Castillo Aguilar, castillista, miembro bronce, Todos ellos son unos cracks, y que no digan lo contrario, si quieres ser saludado todos los días, demencialmente, hasta que yo vuelva a actualizar esta lista, solo únete, si no lo puedes hacer, instárate la aplicación de QE que está fijada en los comentarios, Otra opción es con la opción de gracias, que está desde un sol, dos soles, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, cincuenta, setenta y cinco, cien, doscientos, cuatrocientos y quinientos soles de agradecimiento al vídeo, Y otra forma también hermano, es con los QRs de Yappi y Plink que están acá arriba, así es, a los costados, o donde yo ponga conmigo, es hasta los comentarios del vídeo de eventos diario, claro, saludaré también a todos los amiguitos virtuales quienes comentaron en la anterior vídeo 72 likes, Conmigo, saludamos a Clara, Shadow, Hugo, Alex, Matías, Espartaco, Irumado, Mantequilla, Carlos, Anticris, Daniel, Yuzer, Amber, Wallace, Hugo, Juan, David, Deri, Atún, Si desean ser saludados, solo comenten, suscríbanse y activen la campanita para que les notifique YouTube, tenemos la opción de gracias, que pueden donar desde un sol, dos soles, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, cincuenta, setenta y cinco, cien, doscientos, cuatrocientos, quinientos, soles de agradecimiento al vídeo, Conmigo es hasta el siguiente contenido, que tengas un bonito día, tarde o noche a la hora que deseas apreciar.